NUNCA TUVISTE NINGUNA OPORTUNIDAD No tu... No Super Mario Tus inventos de esta tarde por fallar Tus inventos de la gran historia han fallado esta vez Y ahora... Vas a morir Dzanos Sol... Tu guardedas un saludo Dzanos Sol... Dzanos Él... Vámonos uupa coffee Dzanos Sol... No, 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 no. No, 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 no.